Un total de 90 protectores faciales hechos en impresoras 3D y con material biodegradable serán distribuidos en hospitales de acuerdo con las disposiciones técnicas de la Caja Costarricense del Seguro Social ante la crisis del COVID-19. Esto gracias a que el primer paquete de protectores faciales elaborados en la Universidad de Costa Rica ya fue entregado a representantes de la Caja Costarricense del Seguro Social el pasado viernes 27 de marzo. Las 90 unidades que componen este envío inicial fueron producto de la cooperación entre las escuelas de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil, Arquitectura, el Laboratorio de Observación del Sistema Climático de la Escuela de Física y el Instituto de Investigaciones en Ingeniería, quienes aportaron las impresoras 3D de sus respectivos laboratorios. También se recibió material que fue ensamblado para obtener protectores faciales por parte de la firma Akamai Technologies. Otras instancias universitarias y laboratorios como por ejemplo el Protolab UCR e inclusive instituciones educativas y empresas privadas que cuentan con impresoras 3D, ya se encuentran trabajando en la confección del material para poder crear más protectores faciales. Hemos estado aquí sin parar porque las máquinas hay que estarlas vigilando, hay errores, hay que resetearlas, hay que limpiarlas, hay que repararlas. La maquinaria ha funcionado, las escuelas han prestado sus impresoras, mucha gente se ha ofrecido a ayudar a ensamblar, no están acá todavía porque todavía no llegamos a ese volumen, pero yo creo que es algo esencial para la universidad, poder actuar rápidamente y sentirse que estamos protegiendo a los que nos protegen. De parte de las autoridades de la CAJA me he agradecido con la Universidad de Costa Rica, es un insumo que realmente es muy importante la situación que estamos, para nadie es un secreto que potencias como la India en insumos médicos y medicamentos han cerrado sus fronteras, y definitivamente en la situación que estamos, por el país que somos, que a pesar de que tenemos un sistema de salud muy robusto, no contamos con recursos que otros países muy poderosos puedan tener para curar ese tipo de cosas, viene realmente a darnos una solución muy importante. Primero para el paciente, después para la seguridad de nuestros trabajadores, que es el primer punto de batalla y el ejército que tiene ese país que realmente está forzando para hacer las cosas bien. Esta iniciativa cuenta con un correo electrónico dirigido a instituciones, empresas o personas quienes dispongan de impresoras 3D y quieran sumarse a esta propuesta solidaria. La dirección electrónica es covid.fi.ucr.ac.cr. Por medio de este correo se les enviará un archivo que incluye el diseño del protector facial especialmente modificado.